Platón. Menón. Parte primera. ¿Qué es la virtud? Menón. Dime, Sócrates, ¿tú crees que puede enseñarse la virtud? ¿O crees que es algo que no puede enseñarse y que sólo se adquiere con la práctica? Y si no puede enseñarse ni adquirirse con la práctica, ¿no será algo que tienen los hombres por naturaleza o por cualquier otra causa? Menón. Egeis moi eipín, ó Sócrates, ara didactón hearete, e ú didactón al asquetón, e úte asquetón útemate etón, a la pfisi para gignetai tuis antropois e alloi tinitropoi. Sócrates. Caramba, Menón. Antes los de Tesalia tenían fama entre los griegos por su habilidad para montar a caballo y por su riqueza. Pero, por lo que veo, ahora también son famosos por lo que saben, sobre todo los de Larisa, los paisanos de tu compañero Aristipo. Sócrates. Ó Menón. Proto mencetaloi eudocimoi hesan en tuis helles sin cae et haumasdonto ep hippiquei, te cae tutoi. Nune de hos e moido ki, que episopfiai, que uc hekista hoitu su hetairu Aristipo politae Larisaioi. Claro que esto se lo debéis a Gorgias, porque cuando fue a vuestra ciudad se ganó con sus conocimientos la admiración de los miembros principales de las familias de los Salebadas, entre ellos de tu enamorado Aristipo, y de los demás Tesalios. Sobre todo os enseñó el hábito de responder cuando os preguntan algo con el aplomo y la minuciosidad del que sabe, porque eso es lo que él mismo hace cuando se ofrece a que todos los griegos que quieran le pregunten sobre cualquier cosa, sin que haya dejado nunca de responder a nadie. Cede que hay tútoto etos hyumas íteken, aproposte que hay megaloprepós apocrinestai e amtisti ereetai. Hósperi costus idotas, hate que hay autos parecón auton erotantón helenón toi vúlomenoi, hoti antis vúleetai, que hay údení hotoi úg apocrinómenos. Aquí, en cambio, querido Menón, ha pasado lo contrario. Parece que se haya secado la fuente de la sabiduría, y que se haya ido de nuestra tierra a la vuestra. Lo único que sé es que si le haces esa pregunta a alguien de aquí, lo más seguro es que se eche a reír y te diga, por lo visto, forastero, crees que tengo la suerte de saber si puede enseñarse la virtud o cómo se adquiere. Pero la verdad es todo lo contrario, que estoy tan lejos de saber si puede enseñarse o no la virtud, que ni siquiera sé lo que es en sí. Egun tinae telís hútos eres taitón en tade, u dís hostis u glásetai kiai eré. O xene, kündyneu os oidokin makarios tís enai. Aretén gún ete didactón et hotoi tropoi paragignetai e denai. Ego de to suton deo ete didactón ete me didactón e denai, hostu de auto hotipotestito parapanarete tún cano e dos. Este es también mi caso, Menón. Comparto con mis paisanos esa ignorancia sobre el tema, y lamento no saber absolutamente nada respecto a la virtud. Ego un, kai autos o Menón hútos echo, simpenomai tuis politais tú 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 pragmatos, kai mauton katamempo mai hostu uki dos periaretes toparapan. Y si no sé qué es algo, tampoco podes saber cómo es. O crees que puede haber alguien que no tenga la menor idea de quién es Menón, y sin embargo sepa si es o no guapo, rico o noble. Crees que eso es posible? Hodeme, oida ti estin, posan hopoiongeti eideen. Edo que sui huionti enai, hostis menona megignosquito, parapanhostis estin, túton eide nae, eide kalos, eide plusios, eide que hay genai osestin, eide que hay tan antiatuton, do que soi huionti enai. Menón. No, claro que no. Pero, ¿es verdad, Sócrates, que no sabes lo que es la virtud? ¿Es eso lo que tengo que decir de ti cuando vuelva a mi tierra? Menón. U, que muyge, a la su, o Sócrates, a la etosud jotiarete estin oista, a la tauta perisugia y oica diapangelo, homen. Sócrates. Y no sólo eso, amigo mío, sino que todavía no creo haber encontrado a nadie que lo sepa. Me monongue o hetaire, a la que joti u daloi po enetu con i doti, hos emoi toko. Menón. ¿Cómo? ¿No estuviste con Gorgias cuando vino aquí? Dide, Gorgiai u genetu kes jote entade en. Sócrates. Sí. E goge. Menón. ¿Y te pareció que él tampoco lo sabía? Eta u gedoki su e denai. Sócrates. No te puedo decir lo que me pareció porque no me acuerdo, Menón. Tal vez lo supiera y tú sepas lo que decía. En ese caso, ayúdame a recordarlo. Si lo prefieres, habla en nombre propio, porque seguramente piensas lo mismo que él. Menón. Sí, por supuesto. Émoigé. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.